¿Alejandro Fantino se va de Argentina? ¿Alejandro Fantino se va de Argentina? ¡Mira la declaración del conductor que tanto preocupó a sus fans! La famosa grieta política que, al parecer, todavía afecta a la Argentina tuvo efectos muy fuertes en la carrera de los comunicadores más importantes de nuestra televisión y eso puede notarse, especialmente en las redes sociales. ¿Alejandro Fantino se va de Argentina? Jorge Lanata, para evitarse los problemas que significaría discutir todos los días con seguidores de Cristina Kirchner, simplemente no tiene cuentas en Instagram, Twitter o Facebook y, de esa manera, se evita la mala sangre. Pero el conductor de Canal 13 no es el único en recibir durísimos cuestionamientos en las redes, algo similar le sucede a Alejandro Fantino, especialmente cuando, desde Animales Sueltos, en América Televisión, lanza frases provocadoras, picantes. Por eso, seguramente, tal vez de forma inconsciente, el periodista dio a entender que estaría considerando la posibilidad de trabajar afuera, lo que implicaría irse de nuestro país porque es imposible triunfar en Estados Unidos o Latinoamérica haciendo base solo en Argentina, como saben las grandes figuras, los centros realmente atractivos son A, Miami o B, Distrito Federal en México. Las palabras textuales de Alejandro, que desataron las alarmas en sus fans fueron. Días importantes en mi carrera de conductor. Llevar adelante almohadilla talento Fox arroba Wisin arroba Lalia Esposito arroba Diego Torres Música es un compromiso y un orgullo. Siempre soñé con tener una oportunidad internacional como esta. El ojalá vayamos por más. Arroba Carrington Oak. . El ojalá vayamos por más hace pensar que, si se abre la puerta correcta, Fantino consideraría seriamente dejar a Argentina para trabajar directamente en México o Estados Unidos, las grandes mecas del talento latino, Diego Torres está radicado, desde hace muchos años, por ejemplo, en Miami. . 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 Gracias por ver el video.